Porque hay victoria, victoria, victoria Porque hay victoria, victoria, victoria Sí señor, porque hay victoria, victoria, victoria En el nombre de Jesús Porque hay victoria, victoria, victoria Porque hay victoria, victoria, victoria Porque hay victoria, victoria, victoria En el nombre de Jesús Te damos gracias, Señor, en esta noche Porque me dan la victoria Me dan la bendición, Señor Gracias porque en tu nombre Somos más que vencedores, Señor Dame un fuerte aplauso, Señor Porque Él nos da la victoria Con la Dios Hay una alabanza que dice merecedor de alabanza Él es el que se merece la gloria Es el que se merece la gloria La honra Amén Esta alabanza dice Que el día que no le alabo Dice mi alma se estremece ¿Eh? Gloria a Dios Y bueno, esta noche nos acompaña el Pastor Enrique Estronja De allí de Buenos Aires, de Villa Ballester Y yo le voy a pedir a mi amado Pastor Que él pueda tener un mensaje para esta ciudad de Salto Esta ciudad que necesita por sobre todas las cosas Que Dios sea una realidad Así que le damos la bienvenida al Pastor Enrique Estronja En esta noche Y vamos a pedirle A pedirle que nos dé una palabrita para la ciudad de Salto Bienvenido Pastor y muchas gracias por estar con nosotros Amén Un placer de poder saludar Un placer de poder saludarles Algunos ya no conocíamos La mayoría no Y para aquellos que no conocen Estoy casados Estoy casados ya no conocen Así que estamos en el mes de diciembre Así que van 47 años 10 días Así que yo siempre Para aquellos que no conocen Para aquellos que no conocen No me conocen Siempre digo Porque algunos me dicen ¿Cómo fueron los 48 años? Y digo Bueno, nosotros antes de casarnos Nos pusimos de acuerdo Ustedes lo saben, ¿no? Porque conocen a mi esposa Nos pusimos de acuerdo De que las decisiones grandes Yo como el hombre, el macho de la familia Decídelo Y las decisiones pequeñas Decide mi esposa Pero sorprendente Que en 48 años Nunca tuvimos una decisión grande Fue siempre con decisiones pequeñas